Según la leyenda, hace 100 años tres niños pastores afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertiría para siempre el nombre de su humilde pueblo portugués en un importante lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo. Los jóvenes visionarios dijeron que la Virgen María o la Virgen de Fátima, en honor a la localidad donde supuestamente se apareció, les había confiado tres secretos en forma de profecías durante seis visiones. Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. El 13 de mayo de 1917, los tres niños vieron una aparición de la Virgen María que les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos seis meses todos los días 13 a la misma hora. María también reveló a los niños, en la segunda aparición, que Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones. ¿Cuáles son los tres secretos? Lucía fue quien describió por escrito, algunos años más tarde, las tres profecías que les dijo la Virgen y que los niños habían explicado un mes después del supuesto encuentro. Los dos primeros fueron revelados en agosto de 1941. El primero de ellos describía una terrorífica visión del infierno con un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, en el que estaban los demonios y las almas humanas. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros, se lee en el texto. El segundo es interpretado como una predicción del final de la Primera Guerra Mundial y de que la Segunda Guerra Mundial comenzaría durante el papado de Pío XI. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor, fueron las palabras de la Virgen, según lo que escribió Lucía dos Santos. Lucía dos Santos guardó el tercer secreto en un sobre que entregó al Vaticano en 1957. Fue hecho público por el Papa Juan Pablo II en mayo del 2000. Describía a un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz. Y al Papa con varios clérigos escalando una montaña y siendo masacrados después por las balas y flechas de soldados. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles. Cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires. Dice el texto, la tercera y última supuesta aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el llamado Milagro del Sol, un supuesto movimiento irregular o danza del sol presenciado por 70 mil personas. Jacinta y Francisco Marto murieron a causa de la pandemia de gripa española de 1918. Lucía o la hermana Lucía, como fue últimamente conocida, murió el 13 de febrero del 2005. ¿Qué opinas tú de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.